Hola amigos de youtube, el día de hoy nuevamente desde su canal Compusel vengo a traerles un video relacionado con cómo poder utilizar tu teléfono, tu dispositivo, tablet, independientemente en caso de que haya sufrido un accidente y se haya dañado el táctil. Muchas personas tienen este inconveniente debido a que sus dispositivos se caen, por algún motivo se golpean o se dañan y pues obviamente quedan inservibles, no pueden funcionar debido a que el táctil no responde, no pueden acceder a su dispositivo. Bueno, entonces a veces dejamos archivos, dejamos conversaciones pendientes de pronto en nuestras redes sociales, de pronto en nuestro whatsapp y como no es posible ingresar a nuestro teléfono pues quedamos varados. Hoy les voy a enseñar una técnica de cómo poder utilizar su dispositivo de manera que puedan trabajar o sacar la información que necesitan sin que funcione el táctil. Entonces les voy a explicar, vamos a necesitar unas herramientas para eso, entonces inicialmente necesitamos la ayuda de un jack. Este es un jack que ustedes pueden conseguir en cualquier tienda de tecnología, simplemente lo que es es un convertidor de micro usb a usb. Por medio de este jack vamos a conectar en el dispositivo un mouse, que es otra herramienta que vamos a necesitar, el mouse y preferiblemente óptico, para que sea más fácil debido a que el plug and play de los mouse ópticos es más fácil de reconocer en los dispositivos móviles. Entonces vamos a hacer la conexión debido a que estoy grabando con la otra mano, entonces voy a pausar el video para conectar el jack y el mouse a la tablet y ya estoy con ustedes. Bueno amigos ya conecté el mouse por medio del jack a la tablet y pues ya podemos por medio de este truco podemos utilizarla sin que funcione el táctil, así como les mostré anteriormente el táctil de esta tablet no funciona debido al golpe que tuvo, entonces vamos a utilizar la herramienta del mouse, si pueden ver ahí ya nos muestra un cursor estilo como si fuera el computador y nos va a permitir hacer el desbloqueo de la tablet y nos va a permitir usar la tablet con el mouse es un poquito complicado porque estoy grabando con una sola mano. Bueno, aquí ya estamos dentro de la tablet vamos a poder usarla de la manera que necesitemos, si necesitamos ingresar a una aplicación, si necesitamos de pronto sacar alguna información de los archivos que tengamos guardados de pronto en la memoria interna de la tablet que no podamos sacar por medio de la microSD, entonces esta es una opción muy válida, incluso podemos navegar podemos hacer lo que necesitemos hacer con nuestro dispositivo sin el táctil. Esta es una opción pues mientras la persona tiene manera de reparar su equipo o a veces debido al modelo, los usuarios los repuestos se demoran, generalmente me ha pasado con equipos chinos que los repuestos hay que importarlos porque no se consiguen, entonces a veces las personas pues quedan sin dispositivo por un tiempo, 15 días, 20 días, esta es una opción para que la persona pueda de pronto usar su teléfono y pues no necesite del táctil. Espero que les haya gustado el video, próximamente pues vendré con otra utilidad para ustedes, para que de pronto les ayude en su día a día, estas son cosas que pasan día a día, no sabemos en qué momento nuestro teléfono sufre un golpe o sufre un daño en el táctil y esta herramienta es muy útil para poder seguir usando el dispositivo. Si te gustó el video, dedito arriba, suscríbete al canal, activa notificaciones para que recibas actualizadas todos los videos que voy subiendo, yo trato de subir videos diariamente, los invito a que miren mis otros videos y pues que tengan un muy muy buen día. Adiós, hasta la próxima.